Hola a todos, mi nombre es Felipe Zuluaga y bienvenidos a un nuevo video Bueno, si es la primera vez que haces un video mío, te invito a suscribirte en la partecita de abajo y así vas a seguir recibiendo contenido súper útil para tu vida diaria y para el crecimiento personal y si no, si ya estabas acá, muchas gracias y bienvenido de nuevo Yo pienso que la felicidad no es algo con lo que mágicamente nos levantamos todos los días o bueno, a veces pasa, a veces no, pero no es el caso de todas las personas La felicidad hay que fabricarla, hay que crearla de alguna manera Día tras día tenemos que tener ciertos hábitos que nos ayuden a ser más felices y que nos hagan pensar mejor Así como muchas veces pensamos cosas negativas que nos hacen sentir mal, desalentados, tristes, aburridos la felicidad llega a funcionar de la misma manera Por eso hoy les quiero compartir 3 hábitos súper sencillos para adoptar, cambiar y sentirse mucho más felices en sus vidas Así que comencemos con el video Primer hábito, piensa positivo Esto no se los digo como la frase de cajón de Ay, mírale, el lado positivo todo, todo pasa por algo, las cosas buenas son así, bla, 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 no Ustedes pueden creer que hay estudios que evidencian que más del 70% de las cosas que pensamos son negativas Pero esto no es lo peor, lo peor de todo es que estos pensamientos negativos van ligados de muchas sensaciones feas Nos sentimos mal, nos sentimos tristes, abrumados, ansiosos Les pongo un ejemplo, muchas personas piensan que no son suficientes No son suficientes para su pareja, no son suficientes para su trabajo, no son suficientes para la universidad, no son suficientes para nada Esto dependiendo de la persona los puede hacer sentir bravos, tristes, aburridos, culpables, ansiosos, enojados y muchos otros sentimientos que no nos gustan sentir El punto es que cuando pensamos de esta manera nos sentimos muy mal y como resultado somos infelices Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos un pensamiento positivo? Por ejemplo, las personas que me rodean me quieren, mi pareja siente gran apoyo en mí, mis amigos confían plenamente en lo que les digo ¿Qué sentimos? Simplemente nos sentimos bien Los pensamientos positivos crean felicidad, por eso hoy los quiero invitar a que dejen de pensar en negativo Dejen de criticar, dejen de culparse, dejen de juzgar Todo esto, aunque no parezca, son pensamientos negativos que le quitan las alas a nuestra felicidad para volar Hay dos recomendaciones que tengo para que puedan hacer esto con facilidad La primera es que expresen gratitud, creen un hábito en el cual regularmente estén agradeciendo por algo Esto no importa si es en la mañana, en las noches, a mitad del día, antes de dormirse, si lo hacen con un cuadernito Pero creen ese hábito de sentirse agradecidos por algo Lo interesante al hacer esto es que estamos enseñando a nuestro cerebro a ver lo bueno de la vida y no enfocarnos en lo malo Y con el tiempo van a estar mucho más enfocados en las cosas buenas que les pasan y dejan todo lo malo aparte La segunda recomendación Deja de pensar las cosas tanto No sé si en español sea una palabra sobrepensar Pero yo sé que muchas personas, estoy segurísimo, que muchas personas sobrepiensan las cosas Y en la cabeza se imaginan situaciones que probablemente nunca van a suceder Este sobrepensamiento o este pensar mucho lo que nos lleva es a algo que me gusta llamarlo como espirales de negatividad Un pensamiento negativo conduce a otro y este pensamiento a su vez conduce a otro y a otro y a otro y a otro Y a la larga nos estamos sintiendo pésimos Pogamos de ejemplo a un sujeto que se llama Felipe Felipe hace un tiempo empezó a aplicar a muchos trabajos pero nunca lo contrataron Él estuvo hasta en últimas instancias de que lo contrataron Fueron a la casa a visitarlo y todo para firmar contrato pero no saben que fue lo que pasó Y Felipe todos los días se torturaba diciendo ¿Será que no soy inteligente? ¿Será que no soy lo suficientemente bueno? ¿Será que me falta preparación? Será, 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 será Este espiral de negatividad lo único que crea es pesimismo, tristeza y mal temperamento Una muy buena alternativa para agarrarnos así que antes de que caigamos en esa espiral de negatividad es meditar Piensen que meditar es algo así como ir al gimnasio, ir al gimnasio del cerebro Estamos enterando en nuestro cerebro a que aprenda a controlar los pensamientos A medida que más meditamos, más tenemos control de nuestros pensamientos Y menos probabilidad tenemos de caer en esos espirales ¿Saben qué otra cosa pueden hacer? Pueden tomar toda esta situación negativa y convertirla en algo positivo Entonces por ejemplo, Felipe lo que va a hacer es decir Bueno, me contrataron pero tal vez esto me está dando la oportunidad a mí Pues se siente mucho frío De aprender nuevas cosas, de manejar mi tiempo, de crear nuevas relaciones, de prepararme un poquito más Y transformo toda esta situación fea y negativa en algo placentero que me motiva a hacer algo más Bueno, no soy yo, no soy Felipe Segundo hábito, construir y mantener vínculos sociales No sé si alguno de ustedes conozca a un tipo que se llama Josie Ginsberg Es un señor que estuvo más o menos tres semanas en la selva amazónica por los lados de Bolivia Estuvo completamente solo Cuando volvió a la civilización le preguntaron Oiga, bueno, ¿y usted qué piensa? Que fue lo más difícil de estar solo allá tres semanas en la selva, los animales, los mosquitos Y su respuesta realmente me sorprendió Porque lo que dijo fue que ni siquiera los mosquitos que se lo comían todos los días Ni el clima que era terrible Ni los encuentros con animales super peligrosos que lo podían matar Fue lo más terrible y lo que hizo sufrir Lo que lo hizo sufrir más fue el hecho de estar solo, la soledad Imagínense que el tipo a las dos semanas de estar allá Le tocó que crear amigos imaginarios para no volverse loco Yo sé que esto ustedes lo han visto de pronto en una película que se llama Náufrago Así como yo, Náufrago Que él hace una pelotica de voleibol, creo que es, y le pone una carita ahí Y lo hace para no volverse loco Desde nuestros tiempos más primitivos y hasta el sol de hoy Los seres humanos hemos tenido y tenemos algo en nuestro ADN Que nos invita y nos impulsa a tener relaciones sociales Hay estudios psicológicos y psiquiátricos que dicen que las personas que no tienen vínculos sociales O amigos, algún conocido o alguien con quien hablar Pueden llegar a sufrir de enfermedades mentales y también su cerebro se coge Tener amigos ayuda a crear felicidad de dos maneras La primera, cuando tenemos conversaciones con alguien más se abren muchas posibilidades Podemos aprender, podemos reír, podemos jugar, podemos molestar, podemos hacer chistes, podemos desahogarnos Podemos hacer muchas cosas en este intercambio social Siempre y cuando estos intercambios sean positivos le van a aportar un granito más a nuestra felicidad Dos, las relaciones nos ayudan a atravesar malos momentos Cuando tenemos amigos, cuando tenemos alguna relación o alguien en el cual o la cual nos podamos desahogar Contarles nuestras cosas, sentimos que no estamos solos Sentimos como que esta persona nos está ayudando a atravesar el mal momento que tenemos Y evita fácilmente que caigamos en espirales de negatividad Para nadie es un secreto que todos vamos a sufrir la pérdida de un ser querido Vamos a sufrir eventos desafortunados, no sé, una lesión Algo que nos ponga muy tristes Pero tener a alguien que nos acompañe para este tipo de situaciones Nos va a ayudar a que nos mantengamos firmes Y podamos aumentar un poquito más nuestra felicidad O por lo menos no caer en negatividad y ser infelices Y les quiero dar un truquito así como extra Para crear relaciones y vínculos sociales fuertes Creen el hábito de llamar o escribir a alguien una vez al día, todos los días de la semana Yo sé que es complicado, a veces uno le da pereza Pero pues para eso tenemos el WhatsApp, para eso tenemos las llamadas Y esto en verdad a uno le sirve un montón Porque todo este tipo de conexiones humanas recargan el corazón Oigan, creo que me estoy viendo muy blanco, ustedes qué opinan Le bajamos a la luz No, sí, ahí mejor Tercero hábito Este es de los más chéveres y los más difíciles de conseguir Pero volverse uno con la inspiración ¿Qué quiere decir esto? En psicología hay algo muy interesante que se llama el estado del flujo Y es un estado en el cual estamos 100% concentrados en algo Dedicamos todos los esfuerzos y todas nuestras energías a algo Y se puede decir que estamos completamente inmersos en lo que estamos haciendo Inmersos, inmersos Todos nuestros movimientos, acciones, ideas Salen de nuestro cuerpo sin ningún tipo de esfuerzo Porque estamos haciendo algo que nos gusta y nos llena el corazón Y también aquí ¿No les pasa que cuando están haciendo algo así es como si algo más ocupara su mente Y como que trabajara por ustedes? A mí sí Varios estudios han encontrado que cuando estamos en este estado Nuestro cerebro inunda todo nuestro sistema De endorfina, dopamina y serotonina Los cuales son neurotransmisores extremadamente placenteros ¿Cómo estar más seguido en este estado? Obviamente yo creo que nos gustaría estar todo el tiempo en este estado Pero no es así todo el tiempo A estas alturas yo creo que la mayoría de ustedes que están viendo este video Y yo también Sé lo que me gusta hacer en mi vida Son estas actividades que como les dije ahorita Se nos pasa el tiempo volando Y simplemente nos gusta y se nos da con naturalidad La idea es que ustedes puedan dedicar cierta cantidad de tiempo diariamente para hacer esta actividad Con el tiempo se van a volver muchísimo mejores en esta actividad Y además de todo van a estar en el estado de flow Y ya, eso fue todo Uno, piensa positivo Dos, crea vínculos sociales fuertes Y tres, busca estar en el estado de flow Si les gustó este video por favor no se les olvide compartirlo con alguien que lo necesite Y también dejarme un comentario en la partecita de abajo No haciendo más, nos vemos en el próximo video Chao La verdad es que esta es la primera vez que grabo afuera Qué pena si estamos viendo la cámara Pero me gustó Lo que pasa es que creo que se me fue la luz muy rápido Y no me gusta porque me veo como súper blanco Pero, ¿qué dicen ustedes? ¡Adiós! Chao